de mi corazón, porción, porción, generosa, eso te iba a preguntar, porción martes o porción cocineras y cocineros, porción cocineras y cocineros, generosa, mirá, 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 oh, ya yo te voy a decir algo, yo te quiero contar algo, cuando uno pasa el cuchillo, y no hay resistencia, eso quiere decir que hay amor, y cuando tenés dos comensales que tampoco están poniendo tanta resistencia, imagínate, tampoco ponen resistencia, mirá, mirá, Pedro Capó, mirá, 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 ¿dónde? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué delicia! ¡Ay, Dios mío, Luciano! ¡Tremendo! ¡Es postre o torta! ¡Ay, no me metan ese lío! ¡Ah! ¡Que están con un lío la red de postre o torta! ¡Chicos, esto no! ¡Ay, che! ¡Paren, que yo vivo adentro de un hermético! ¡Qué debate hay! ¡No sé! ¡No sé! ¡Es un postre en fuente que lo podés transformar! ¿Vamos a transformar el torta? ¡Claro que sí! Porque te puedo enseñar a hacer las vainillas caseras, te puedo enseñar a hacer la crema pastelera, te puedo enseñar a montarlo, a hacer una almíbar riquísimo, y todo eso va a suceder. Ah, me escucharé. ¡Ah! Voy a girar, voy a girar. Mirá, mirá, mirá qué es esto, ¿eh? Acá va a quedar. No sé cuál es el debate, después me van a contar. Después te vamos a contar. No, no, no. ¿Está borrachito o no está borrachito? Está borrachito. Está borrachito y se sienten los granitos de azúcar de la vainilla. Bueno, vamos con eso. Voy a hacer un almíbar, voy a hacer un almíbar bien rápido. Almíbar bien rápido significa, voy a sumar dos ingredientes y lo voy a poner a romper hervor. Simplemente eso, 300 gramos de azúcar con 300 gramos de agua, que lo tengo acá. Buenísimo, mirá. Venga, venga, venga. Mirá esto. ¿Qué pasa? Cuando hablo de almíbar es para embeber bizcochos o, en este caso, vainillas, necesito un almíbar liviano. ¿Qué significa liviano? Fácil de hacer, medir los dos ingredientes o pesarlos. Es decir, tengo que pesar el azúcar y pesar el agua. Bien. Misma cantidad. Misma cantidad de azúcar que misma cantidad de agua. Para esta receta, que es una torta de una bandeja mediana de casa, vamos a necesitar de 250 a 300 gramos de azúcar. Por consecuente, ¿cuánto de agua? De 250 a 300 de agua, ¿sí? Muchito, se siente un licor. ¿El licor dónde está? Bueno, muy bien. Voy con estos dos ingredientes a la cacerola. Permiso que me cruzo. Agua. Yo primero siempre pongo el agua. ¿Por qué? Porque cuando pongo el azúcar y después tiro el agua, ¿qué va a suceder? Va a suceder que al tirar el agua vas a picar el azúcar y el azúcar se va a pegar en las paredes y se puede cristalizar o formar esos pequeños cristales. Voy a sacar un poco de agua porque me pasé. Te iba a decir, ¿se puede hacer por volumen en vez de por peso, Luchi? ¿Tipo una taza, una taza? ¿Cómo? Sí. En vez de pesar. Me da igual, ¿eh? Volumen. Una taza y una taza. Podés, podés, podés. No es exactamente igual, pero para un almíbar sirve igual. Bien. Voy entonces con el agua y el azúcar. Ahora, llevo a disolver. ¿Qué significa disolver? Ah, que empiece a desaparecer esos cristales y va a empezar a haber movimiento del agua, airborne. Excelente. Dato clave. Para los almíbares de tortas o de postres no tienen que hervir mucho tiempo. Cuando no ves más cristales de azúcar como estos, mirá. Fijate acá. Mirá, no veo más cristales. Claro. Mirá. Parece que agua con viscosidad porque está frío. Cuando está caliente es agua y nada más. Le voy a incorporar. Ah, mirá. Cuando está frío. Ay, señor. Un vino dulce. Qué bien me viene esto. Un vino dulce. Vale un vino dulce. Vale un licor. Sí. Y generosa la cantidad. Pero claro que sí. Voy a dejar la cuchara acá porque la voy a usar en un ratito. El borrachito. Esto es la base para embeber nuestras vainillas. Les cuento un dato. Les cuento un dato. Esto al momento de usarlo lo voy a utilizar tibio porque si lo utilizo frío le va a costar absorber. Siempre pasa eso. Viste con el almíbar que uno dice. Eh, le cuesta. Lo vas a dejar enfriar. Ah, pero muy bien. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a dejar que este almíbar se vaya. Esto no me vas a decir nada, eh. No. Te voy a dejar con la boca abierta porque es fácil de hacer. Te enseñé. Te enseñé a hacer qué. El almíbar. El almíbar es la base que te va a empapar el alma. Empapar el alma significa que mirá lo que voy a usar de base. No. Galletitas. No. No. No me hagas una torta base galletita. ¿Qué voy a hacer? Voy a usar vainillas caseras. Te enseñamos mil veces a hacer vainillas caseras. Sí, sí, sí. Entrá a la página de Cocineros Argentinos que está la receta o a mi Instagram, Luciano García Pastelero. Me encanta. Que termino la receta y la voy a subir completa. Vainillas caseras. Por otro lado, vamos para allá. Mirá. Voy a tomar el almíbar que está caliente. Mirá. El almíbar que está caliente. Y lo voy a poner en una bandeja para que se me haga fácil el embeber las vainillas. Ahora, por otro lado, te voy a enseñar la crema pastelera que es la base de esta torta. Bien. ¿Qué significa la base? Voy a tomar un litro de leche. Sí. Y voy a calentarla con la mitad de 250 gramos de azúcar. Bien. A ojo. Yo ya le puse un poco de azúcar, ¿eh? Bien. 125 de azúcar a la leche. Más menos. Sí, que no necesito pesarlo. A ojo de buen cubero. ¿Por qué? Porque como tengo la receta, el azúcar de la receta, no es que voy a agregar azúcar. Así que a ojo va bien. Por otro lado, voy a colocar el resto del azúcar en un bol con 60 gramos de almidón de maíz. A mí me gusta mucho la crema pastelera, en este caso, para fuente, con almidón de maíz. Eso te iba a preguntar. No con harina y no combinado. Porque algunos son... Exacto. En este caso, ¿eh? Bien. Ahora, voy a agregar 6 yemas de huevos. Bien, la yema. Y previamente mezclé el almidón con el azúcar porque la mezcla del almidón con el azúcar me va a permitir que no se formen grumos. ¡Excelente! A tazo. Siempre la mezcla de los azúcares con almidón, ¿qué hace? Aumenta la capacidad de disolución de los almidones. Entonces, yo si mezclo azúcar con harina, no se va a formar grumos. Claro. Si mezclo azúcar con almidón, no se va a formar grumos. Entonces, yo voy a mezclar e inmediatamente se van a disolver ambos, almidón y azúcar. Y fíjate que lo cremoso que queda. No hay ni un grumo. Ahora, voy con la crema caliente, la leche caliente, perdón. Bien. Y voy a empezar, voy a dejar que rompa. Mira, tranquila, mira esto, voy a tirar un chorro. Litro de leche, dos cincuenta de azúcar, ¿cuántas yemas? Seis unidades de yemas. ¿Y de fécula? Es sesenta. Sesenta, perfecto. Mira acá, voy a mezclar lentamente para que vayamos combinando las dos texturas. Acá hay una textura muy densa y otra muy líquida. Entonces, voy a mezclar. Y cuando ya no me cuesta, fíjate que ya no me cuesta. Es el momento de devolver con el batidor a la cacerola y toda esta mezcla, volcarla a cocción. Así. Perfectísimo. ¿Qué voy a hacer? Voy a bajar todo, 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 todo el resto de la preparación a la cocción. Fíjense que yo estoy bajando con una espátula y esta espátula y el bol va a ir a dónde? A lavarse. Porque acá hay yema cruda. Entonces, para evitar la combinación o contaminación cruzada, voy a llevar eso a lavar. Ahora, vuelvo a cacerola. Si hiciste bien las cosas, esto en un minuto ya tiene que estar rompiendo el bol. ¿Quiere que la revuelva? Revuelva si quiere, señorita. La revuelvo, señorita. Mirá, acá enérgicamente, señora Chantal. Enérgicamente, señor. Enérgicamente, no, no cometa chimenta. Enérgicamente y fíjate que va a ir espesando. Ya está, ya es nada. Y yo te voy a ir contando el proceso de esta crema pastelera. ¿Por qué? Porque cuando tiene almidón, va a ir cambiando de textura. Y te voy a ir enseñando en qué situación está a medida que va cambiando de espesor. Ahí tenemos una crema espesa, pero que está cruda. Esto ya rompió el bol, ¿eh? Ahí va. Que está cruda. Ahora rompe el bol. Mirá. Bueno, muy bien. Eso significa que está actuando la cocción del almidón. Y cuando sostiene la cocción un minuto, como la está sosteniendo, está cocida. Ahí está, entonces nos despegamos el fondo. Lo tenemos ahí. Listo la crema pastelera. Se va a enfriar. Cocida. Ahora, ¿qué hace? Si vos la querés usar como torta, fíjate que yo la trabajé y se corta perfecto, dejala adentro de la cacerola. Ah. No la lleves a enfriar. No le ponemos un nadito arriba. No, nada, dejala así. Dejala así, dejala así. Nada, ¿por qué? Nada. Porque la tengo que usar en caliente. Ah, señor. Si yo quiero hacer una torta de supa inglesa donde la corte y quede el corte perfecto, debo volcarla caliente en el armado. Da talar. Si quiero trabajarlo en fuente, la puedo hacer, llevar a enfriar y meter dentro de una manga. Espectacular. Y ya lo podés mover. Pero, ¿qué pasa? Si yo la tengo dentro de una manga, ya rompí la estructura y después no voy a poder cortar una porción y se va a chorrear. ¿Vamos al armado? Arme. Me quedan tres minutos cuatro. Bueno, es lo que necesito para armar la torta. Mira, lo que voy a hacer es manos limpias, almíbar caliente y vamos a empezar a llenar toda la base de vainillas caseras embebidas con un almíbar con licor, con un oporto, con un moscato, ¿con qué? Con un almíbar de naranja, ¿con qué más? Con un almíbar de limón. Y lo que cambia con una vainilla casera, chicos. No, tremendo. Es otro planeta. Otro planeta. Y acá, hacele presión, ¿eh? Mirá, hacele presión. Bien. ¿Para qué? Para que todo ese almíbar tenga una base de qué? De puro sabor. Vamos con, mirá. Ah, es una maravilla. Dulce de leche. Y es re fácil, ¿eh? Rápidísimo. Fácil, es un postre. Mirá, esto puede ir en bandeja al centro de la mesa, puede ir en un molde desmontable como lo hice yo, puede ir en copas para hacer postre individual. Para mí no hay postre más fácil. Total. Y más rico. La supa inglesa me parece espectacular. Es una combinación de chajá con, ¿cómo se llama la otra? Y tenerte esto en la heladera es como, es clave. Es mágico, es mágico. Te agarra un antojete de dulce. Mirá, dulce de leche. Ah, la misma capa. Crema. Crema, pero crema sin azúcar. Bien. Batida. Ah, eso es lo que corta. Es porque, pues si no, corta con tanta dulzura, ¿viste? Sí, sí, basta. Mirá, crema, 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 crema. Sí, en la misma capa, Luchín. Sí, en la misma capa. Bien, me encanta. Acá gusto y piacer, pero a mí me gusta porque corta el dulzor del dulce de leche y el almíbar con la cremosidad y la suavidad de la crema batida sin azúcar. Y si no me copa, la puedo obviar. Si no te copa, ¿qué? La crema, la puedo obviar. La podés obviar. Y la dulce de leche y pastelera. Si a quien no le copa la crema y el dulce de leche, chicos, lo vamos a charlar en privado. Quiero decir que en este postre me gusta más con dulce de leche y pastelera que con dulce de leche, pastelera y crema. Ay, a mí me gusta con dulce de leche y crema y pastelera, pero sobre gusto ni una nada exquisita. Imagínense, ella come milanesa de calabaza. Exquisitas, riquísimas. De berenjena. De berenjena, de tofu. De tofu, todo eso. Me comí una milanesa napolitana anoche. Mirá, usted come cada cosa que me conozco, no vamos a decir nada. Mirá, me comí una milanesa napolitana en Mendoza anoche, cercano a las 11 de la noche, que me alegró. Que encima con la compañía de Dani Bubi, gran cocinera y de Fernanda Chioffi. Qué mejor. Qué linda, Fer. Qué mejor, por Dios. Bueno, mirá esto, fíjate cómo hice ahora todo el piso. Me voy a limpiar las manos, usted es la número uno. ¿Cuál va a usar, la suya o aquella? Que es la mía voy a usar. Muy bien. Ahí va, y a ver qué quiero ver eso, a ver cómo está. Sí, sí, va, va, va. No está raspadito, ¿eh? Mirá, voy a tirar. Guarda no se quemen, ¿eh? No. Guarda no se quemen. La crema pastelera que recién terminé. Sí. Tengo una lista y si bien. Mirá, caliente, ¿eh? Mirá, mirá. Sí, 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 es así, es así. Por favor, qué placer. Listo, listo. Ahora. Magia para nuestros ojos. Ahora voy a esparcir esta crema y así le voy a poner un folex o un plástico y va a ir rápidamente al frío. Ahora sí. Ahora sí, ¿por qué? Porque va a enfriar en el molde y eso nos va a permitir que tome cuerpo y podamos cortarlo. Una vez que enfrió, repito la capa de, ¿de qué? Vanillas. Vanillas en bebidas en almíbar. Espectacular. Y miren lo que entra acá, por Dios. Por Dios, por Dios, miren esto. Ay, señor mío. Ay, señor mío. Ay, señor mío. Ay, señor. Vaya decorándole. Esto, esto, lo tenemos que ir, entonces yo voy a decorarla de otra manera. Me encanta ese punto de la crema. Te vaya decorándole, que mientras usted le va decorando, yo le voy contando a la gente que a partir de las 4 de la tarde en vivo van a tener la presa y nos quedamos decorando, Luchín. Terminé, chicos. Sí, señor. Mirá, mirá. Decore. Decoramos una oliva de cacao. Decore y salud. ¿Y cuándo nos vemos? Nos vemos mañana. Mañana. Sí, sí, sí. 3 de 30 en vivo como todos los días por la pantalla de la TV pública. Queremos.